Exactamente, sí señor. ¿Verdad que sí? ¿Vas directamente a una... ...vas contratada, tengo entendido, por una empresa? Por España. ¿A España nada más o tienes un proyecto para algún otro país europeo? No, solamente por el área de España, hasta ahora. Hasta ahora. Sí. Pues te deseo mucho éxito y espero que todo ese arte, toda esa fuerza, ese volcán... ...los riegue por toda España. Te gustó, volcán. Muy chulo eso. Mira, a propósito del volcán, gracias. Gracias por darme la bienvenida y a todo ese público lindo por recibirme igual. Ah, que tú levantas a esa gente ahí. Amorosamente. Te parece algo que estuve comentando contigo, hablando de levantar. Oye, este tema que yo te voy a hacer ahora es el último que grabé, que estoy promoviendo antes de irme. Se llama Tócame Aquí. Son letras mías, yo espero que la gente los respalde como has respaldado todos mis otros temas. Muy bien. Te lo voy a dedicar a ti con todo mi cariño. Mucho, yo me voy a tocar por allí. Yo quería, yo quería ser parte de ti y lo conseguí. Y sentía, y sentía tu vibración al tocar mi cuerpo. Era como un incendio que ardía y no podía apagar. Era verlo y sentirlo muy dentro, sin poder hablar. Sonreía, sonreía al mirarme, sentirlo y junto a su pecho. Y decía, y decía mil brazos de amor, él es tan bello y tierno. Era como un incendio que ardía y no podía apagar. Era verlo galomar en mi cuerpo sin querer parar. Ven tócame aquí, quiero sentir que yo vivo y no piensas dejarme Ven muérdeme así, así mi amor, ya estás dentro en mi sangre Esto es desesperante, esto es desesperante, esto es desesperante Tócame así Ven tócame aquí, quiero sentir que yo vivo y no piensas dejarme Ven muérdeme aquí, aquí mi amor, ya estás dentro en mi sangre Esto es desesperante, esto es desesperante, esto es desesperante Tócame aquí 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 Gracias.